¡Fuerpo a Tierra! ¡Granada! ¡Cúbreme! ¡Hola! ¡Granada! ¡Fuerpo a Tierra! ¡Te parchearé para que puedas llevarte en pie! ¡Cuidado, Bill! ¡Te reúne! ¡Ha venido aquí! ¡Hostia! ¡No te quejes, no es problema! ¡Fuerpo a Tierra! ¡Vayamos dentro! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡No te pierdas! ¡Tenemos que entrar! ¡Quítamelo! 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 ¡Vayamos dentro! ¡Cuidado! ¡Fuerpo a Tierra! ¡Fuerpo a Tierra! ¡Oh, Dios! ¡ CBD! ¡Fuerpo a Tierra! ¡A! ¡Vamos!